Oración diaria de la noche por los hijos. Hoy iniciamos 40 días de oración por nuestros hijos desde la mañana y ahorita en la noche. Llámalo cadena de oración, reto espiritual, batalla o guerra espiritual, como quieras llamarlo, pero anímate a hacerlo y a perseverar en oración por tus hijos aquí en nuestro canal de youtube misionera predicadora. Oración diaria de la noche por los hijos. Antes de empezar te invito a que juntos iniciemos una guerra espiritual por nuestros hijos y de la mano de Dios te pido que tomes la decisión y te comprometas por 40 días seguidos en oración por tus hijos aquí en nuestro canal misionera predicadora. Hemos iniciado hoy en la mañana y así va a ser todos los días en la mañana y en la noche. Recuerda que si vas a entrar en un tiempo de guerra espiritual por la vida de tus hijos debes cuando puedas confesarte y asistir a la santa eucaristía al menos una vez. Para que perseveremos en oración es importante que no lo hagas solo. Elige tres compañeros o compañeras mínimo de oración que asuman esta batalla contigo y te motiven a mantenerte en oración. Comparte con tus tres compañeros las oraciones diarias de nuestro canal de youtube misionera predicadora y oren de común acuerdo por tus hijos y por los de ellos. En la semana vas a contarles una o dos veces cómo vas y también vas a animarles a continuar. Recuerda que es sumamente importante que hagas un compromiso de no hablar quejas, insultos, críticas, griterías, reclamos, derrota, amargura, sino que cambias tu lenguaje de derrota y maldición en un lenguaje de victoria y bendición. Si tú no cambias tu forma de hablar y de actuar en el hogar, de nada servirán las oraciones. Los cristianos que oran a Dios por una situación y declaran victoria y luego más tarde expresan negativismo, amargura, pesimismo, derrota, maldición en su lenguaje cotidiano, nunca verán contestadas sus oraciones. Por esto es que hay muchos cristianos que por años oran por una situación que nunca se resuelve. El lenguaje que utilizamos para orar debe estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Aquí te damos los pasos para hacer la oración de cada día en esta cadena de oración por 40 días seguidos por tus hijos. Vamos a orar en la mañana y en la noche por nuestros hijos, cada día aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Por eso es importante que te suscribas e invites a tus compañeros a que también lo hagan. Deja en los comentarios diariamente tus necesidades. Recuerda que estamos realizando una cadena de oración y nosotros estamos aquí para apoyarte en oración. No importa la hora en que hagas tu oración diaria de la mañana o de la noche por los hijos de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, pero sí es importante que lo hagas diario. Y si se te olvidó, al día siguiente, realízala. Recuerda que es una cadena de oración y no debes romperla. Debemos perseverar en oración ya que el enemigo no descansa. Si el Espíritu Santo te da más para orar de lo que te indicamos, por favor hazlo. Esta es solo una guía y una estrategia segura para orar por tus hijos, pero en el transcurso de la oración pueden aparecer en tu mente necesidades muy específicas. Termina entonces la oración del día de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y comienza tú mismo a orar por tus necesidades concretas. Cada oración de nuestra guerra espiritual estará enumerada según el día que estamos realizando. Ejemplo 001-002 hasta llegar al 040. Si ya llevas algunos días con este reto de orar por 40 días seguidos por tus hijos y te acordaste o llegó a ti una persona que necesita oración por sus hijos, invítala a realizar esta batalla espiritual. Comparte con esa persona el video de oración diaria de la mañana y de la noche número 001 de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, para que pueda iniciar con la oración. Y por favor, explícale los pasos que debes seguir. Todos los días te estaré repitiendo todo lo que he dicho anteriormente. Por favor, escúchalo, no lo adelantes, ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en oración. Y siempre recuerdes lo que debes y lo que no debes hacer. Aquí abajo en la descripción del video te he dejado el rosario de liberación por los hijos. Por favor, haz lo mínimo una vez a la semana. Entre más oración realicemos, más débil estará el enemigo. Te acompaño para que oremos juntos. Hoy oremos por la salud de nuestros hijos, que puedan estar saludables en este año, venciendo todos los virus y enfermedades tan comunes en estos momentos. Amado Señor Jesús, en la época en que viniste al mundo, no podías dejar de ayudar a la gente enferma que te pedía sanación. Ante la mirada incrédula y juzgadora de muchas personas, tú cumplías con la misión de tu Padre, trayendo amor, salud y esperanza a todos los seres. Estuviste siempre por encima de todos los enemigos que querían callarte y alejarte, sembrando solo amor y abriendo los ojos de la humanidad ante el poder del Espíritu Santo en ti. Ahora, desde el cielo, sigues cuidando de tu rebaño, velando por nosotros, tus ovejas, para que andemos siempre por pastos verdes y seguros. Amado Señor Jesús, en esta noche, por el amor que tú nos profesas con tanta fidelidad, me acerco a ti, para rogarte por la salud de mi Hijo. Menciona su nombre. Precioso Señor, aunque Él no te pueda ver en estos momentos, te pido que lo cargues en tus brazos, que lo toques y lo mires con piedad. Amado Señor Jesús, en mi oración que hago esta noche hacia ti, te pido que me ayudes a poder decir lo mismo que dijo el salmista. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4.8. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado hermano, sigamos en oración estos 40 días seguidos. Hoy que hemos iniciado este primer día, perseveremos orando por tus hijos. También te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Comparte con todos tus familiares esta cadena de oración por 40 días seguidos. Deja tus intenciones aquí abajo en los comentarios. Si gustas apoyarnos con alguna donación, aquí abajo en la cajita de descripción te he dejado el enlace donde puedes hacer tu donación. Y recuerda, Dios te ama.